Francisco Carreras, de 73 años, es un cura acusado de cometer atroces abusos contra niños nacidos entre 1968 y 1997. El cura fue señalado por al menos cinco de sus víctimas, quienes denuncian que el religioso ha abusado de varias generaciones de niños de Salamanca. Francisco Carreras fue ordenado en Salamanca en 1973 y enviado a Estados Unidos en 1975, por razones que se desconocen. En 2002 y 2011 ya había sido denunciado en Miami por abusos y fue calificado de depredador sexual, sin embargo, no pasó a mayores y después se fue moviendo por distintos pueblos durante décadas, hasta 2004. Actualmente se sabe que vive en Valdejimena, un pequeño santuario de la provincia, donde se hace pasar por fraile benedictino, según señalaron investigaciones de El País. Las víctimas de Francisco Carreras hacen la invitación a que más personas denuncien los atroces abusos que el cura cometió cuando eran niños y contaron a El País lo que tuvieron que soportar. Uno de los testimonios asegura que entre los abusos se encontraba la masturbación. Nos masturbaba, nos hacía felaciones, nos ponía documentales de culturismo para que nos gustaran los hombres. El cura solía recurrir a la violencia y les ponía películas de terror como Poltergeist o El Exorcista para asustarlos. Teníamos ocho o diez años, así nos metía miedo con el diablo y esas cosas hacían sesiones de espiritismo en las que convocaba demonios y al mismo tiempo nos metía mano. Uno. Algunos de los que sufrieron los abusos del cura tuvieron que asistir a terapias psicológicas y desean que el hombre sea encarcelado. Era violento, a veces te pegaba, a mí dos o tres veces. Es un canalla diabólico y ojalá le metieran en la cárcel de por vida. Fuente, El País, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.